Charla con Tomás Lubio sobre las cuentas de Real Madrid que presentan algunos aspectos no alarmantes pero inquietantes. Vamos a ello. Hola a todos, hoy es lunes y tenemos aquí a Tomás como siempre. Tomás que viene con la voz un poquillo aceptada, ¿no? ¿Fue el gol de Bellingham de tanto gritarlo o qué? El primero, el primero seguro. Todo esto empezó con la guardería de Adriana que tuvo a bien pasármelo y luego el sábado vi tan mal el partido que tuve que recurrir a mi camiseta fetiche, mi camiseta de Bale de la final de 2016 y claro, te sabes a la terraza fumar un cigarro y en fin, es lo que toca. Responde de forma breve las preguntas y ya está. Intentaré no forzar. Bueno, Tomás. He pedido disculpas pero... Vamos a ver, el partido. ¿Qué te pareció? ¿Impresión general? Bueno, a ver, yo creo que el Madrid hizo una primera parte lamentable, lamentable. Me metí un poco a Twitter, aunque no suelo comentar los partidos indirectos, me metí un poco y todo el mundo ratizaba a Ancelotti. No sé si con razón, a mí me pareció que el Madrid, había ocho o nueve jugadores en la primera parte con una actitud deplorable. Sin correr, sin activarse, tras pérdida, sin seguir a su par. Nos vi muy, 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 muy mal. Y luego la segunda parte sí que... Un poco la actitud y tal y al final, yo se lo decía, lo estoy viendo con mi amigo Alberto, y yo se lo decía, digo, pues es que tenemos nuestro once titular, libra por libra, es muchísimo mejor que el del Barça. Digo, esto, a poco que hagamos algo, lo normal es que no lo llevemos y así fue. Claro. Si con este tal Bellingham parece bueno, ¿no? Parece bueno, parece que tiene algo. Hay quien dice que, bueno, que es físicamente bueno y que le caen los palones y los rebotes le favorecen, pero, no sé, es un poco disparatado esta gente que todavía mantiene este discurso. Yo le pregunto que si... Bueno, el propio Xavi, ¿eh? Lanzó esa idea, le dijo, bueno, físicamente es muy bueno y, bueno, pasa que tiene la suerte que le caen los balones y los rebotes. Y yo pregunto que por qué Guardiola le comería la oreja durante tres horas para intentar ficharlo para su City si solo es un jugador físico de fútbol poquito. Evidentemente es un jugadorazo como la Copa de un Pino. No, y a ver, eso de que le caen los balones, perdón, me recuerdo un poco a lo que se decía de Raúl. No, es que siempre le caen los balones. Y yo siempre decía lo mismo, digo, hay jugadores que ven el fútbol de tal forma que son capaces de incluir dónde puede ir. Luego hay que tener la suerte, evidentemente, y te caiga el balón. Pero él estaba ahí. O sea, si Madrid que hace el control, que era bastante complicado, Belingán de un paso atrás, pasé de la muerte y probablemente hubiera sido gol igual. Es lectura, también ahí hay una gran parte de lectura del juego. La principal virtud de un goleador, por encima de cualquier otra, que dicen en el remato de la definición, la principal virtud es saber leer el espacio. Saber dónde puede caer, puede. Dónde puede, intuye que puede caer la pelota e ir. Haaland, si es que Haaland tiene eso. Haaland también le decían a veces que es que empuja balones. No ha empujado balones, es que está ahí, es que va. Pues eso es lo de Belingán. Eso es. Es difícil de ver en un mediocampista. Yo siempre a Belingán, cuando se decía que el Madrid no había fichado a un delantero, yo creo que fui de los primeros en decir que lo suyo era ponerle de 10 o de segundo delantero. Porque en un box-to-box suelen ser gente con mucha llegada y pueden tener esa lectura de juego. Y la verdad es que el chico juega. El 1-1 me parece una cosa de locos. O sea, ¿dónde pone la pierna? ¿Dónde acaba la pierna derecha? Hubiera aparecido mi cadera si estaba... A pie parado, está parado. O sea, la potencia. Yo pocas veces, dices Valverde, pero Valverde va corriendo. Yo pocas veces he visto en mi vida un disparo tan potente a pie parado. Sí, sí, sí. Con una plasticidad. Yo digo, la pierna, yo hago eso y me aparece la cadera en pinto. O sea, un pinto y una rehabilitación de meses o años. Bueno, pues te quería comentar el tema del árbitro. Oye, yo llevo la opinión contraria de la mayoría, creo. Porque a mí me gustó Gil Manzano. Creo que hizo... Fue un partido complicado. Y bueno, están esos dos posibles penaltis. El de Araujo y el de... Y bueno, también el de Araujo, el de Chao Mení Araujo y el de Araujo a... El recibido y el emitido. Sí, sí, sí. Pero, a ver, se le ha presionado muchísimo a este hombre. A mí me parece, bueno, que él puede poner la línea de lo del penalti y el penaltito donde quiera, pero mantiene cuando menos una coherencia, ¿no? Uno no, el otro tampoco, ¿vale? Pero la cuestión es que se le ha puesto mucha presión en él por aquello de que si es madridista y tal. Había que decir que el primero, el penalti de Chao Mení, que veo con mucha gente, muchos barcelonistas y antimadridistas que lo señalan como, bueno, ahí está el madridista de Gil Manzano. Es de Cuadra Fernández. Es decir, eso se lo come, que precisamente no es madridista. Se lo come el bar en todo caso. Porque eso, él puede no verlo. Él no puede estar viendo todos los jugadores en un córner. Sí, a ver, si no lo vio él, evidentemente es del bar a mí el penalti de Chao Mení. No me genera ninguna duda. Es un penalti como una catedral o como queramos. El de Araujo a Camavinga se puede pelear, quiero decir, alguno me podrá decir que no es suficiente o qué tal, pero el de Chao Mení a mí me parece penalti. Sí, sí, sí. No me gustó tanto, no me gustó tanto porque luego hay muchas jugadas en el partido, por ejemplo, con Vinicius. En el que le hacían falta y no la pitaba, que ayudó un poco a que el muchacho ya venía un poco fuera quizás, pero ayudó un poco a que también se fuera. Bueno, se puede considerar un arbitraje normal, quiero decir, dentro de que son muy malos. No me pareció de lo peor. Yo con respecto a Vinicius, que la gente me critica, que no se trata de... Yo sé lo que está sometido ese chico, a lo que recibe y tal, pero yo invito a la gente... Me critican porque los comparo, pero yo invito a la gente a que vea el partido y que se fijen a ver a quién recibe más faltas y más agresiones, no agresiones, y más provocaciones. Si Vinicius o Bellingham. Bellingham está en todo el partido, pero todo el partido, sobre todo a Aujo, metiéndole menios, empujones, codazos, hombrazos, le viene Gabi, le pega por detrás, o sea, diciendo todo, pero todo, todo. Y, a ver, sí, pero no, joder, o sea, Vinicius también tiene una cuota de responsabilidad más allá. La pelota que pega Vinicius, que tira la grada cuando ha salido, que eso sería minuto 5, 6, 10. Aparte de su responsabilidad total de Vinicius. Lo que sí, yo luego he visto... En el partido un poco repetido, como mi hija va al lugar tanto, pues tengo más tiempo. Y he visto, pues, jugadas que, verdad, que no se iba a dar a Aujo, pero que a Aujo le empujaba o le sacaba del campo y le empujaba. Quiero decir, entonces, eso, pues, esas se tienen que pitar. Luego, por ejemplo, había faltas que tuvieras que el jugador del Barcelona se tiraba completamente y el árbitro las pitaba. Una de Gabi, bueno, nosotros de Gabi. Ahí creo que los árbitros... Que es una cosa que suele ocurrir, eh. Quiero decir, cuando vas a un campo de un equipo como el Barça o incluso como el Madrid, esas faltitas que llega el delantero por detrás y le medio roza y el otro se tira, las suelen pitar. Por eso hay que tener un poco de visión. Creo que los jugadores ya... Vinicius tiene mucha experiencia, etcétera, etcétera. No arrimarse porque te las van a pitar. Sí, por eso digo que es un partido complicado de pitar, porque sobre todo cuando un equipo sale fuerte y el otro no. Porque eso genera también una distorsión. Ves a unos que están ahí empapetando pum, 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 y los otros que parecen estar aquí de paseo... Entonces, es complicado. La cuestión es que este árbitro... Bueno, esto no es una impresión subjetiva. Este árbitro es, para UEFA y FIFA, a mucha distancia, el mejor árbitro. El mejor árbitro español. El mejor árbitro español. Y era solo su tercer clásico, que es lo que decimos, ¿no? Los que hablamos de saldo arbitral. Siempre hablamos de esto. ¿Cómo es posible que el mejor árbitro tuyo no sea el árbitro que más clásico es árbitro? Que es el partido por excelencia más distinto. Difícil que pueda haber en España. Luego también estará el derbi de Madrid o el derbi de Barcelona, a lo mejor. Pasa lo mismo, ¿eh? Es con el derbi. Pues tu mejor árbitro debe ser... O debería tener los más clásicos. Más clásicos. Eso está claro. Cogí Manzano se le pone que es del Madrid. Quiere decir, aquí tenemos a... Según todo el mundo dice lo de Real Madrid Televisión, con los árbitros es presionar y tal. Pero luego salgan imbéciles poseando la foto de Gil Manzano con un niño con la camiseta del Madrid, pues... Eso no les parece presionar. Pero vamos a ver, a mí me da igual que sea del Madrid o del Barcelona. O sea, Hernández... Bueno, que además tiene una foto de ese mismo día con un niño que está el Barça. Vale, pero supongamos que sí que ha sido el simpatizante del Madrid. Supongámoslo. Hernández, Hernández, es simpatizante del Barcelona, es algo sabido. Es decir, si ese no es el problema. Si un árbitro... Nadie puede pretender que un árbitro no tenga colores. Es decir, evidentemente todos tendrán una simpatía por uno o por otro. Pero un árbitro va a ser honesto y sobre todo va a ser bueno. Este árbitro, aquí lo que quiero centrarme es en la casuística de que la UEFA reconoce a este árbitro como el mejor. Y que este árbitro ha pitado, creo que ha pitado 21 partidos de Champions y el siguiente va con dos o tres. O sea, es que es decir, la diferencia es abismal. Más que todos. Más que todos juntos. Más que todos juntos. Entonces, si para la UEFA y la FIFA es el mejor, ¿por qué apenas le dejan pitar clásicos o derbys y, sin embargo, ves a Sánchez Martínez o a Hernández Hernández, que esos son del Barcelona. O sea, igual que se dice, vale, pues, y de repente, por ejemplo, Sánchez Martínez tiene seis, Hernández Hernández tenía más también. Entonces, es un poco absurdo que en España parece que el CTA deja de designar partidos para los clásicos a árbitros que tienen un 80% de victorias de Real Madrid. Y eso es la razón por la cual la casuística te dice que si un árbitro llega a sus porcentajes en favor del Madrid, fuera. Aunque sean los mejores. Y, sin embargo, las casuísticas de ese porcentaje a favor de Barcelona no solo no les excluyen, sino que los siguen designando. No, lo más curioso de esto es, cuando hablamos del caso Negreira y de que la influencia podía ser, o que yo entiendo que era, al final, ir poniendo, puntuando a los árbitros que mejor actuaban según creía Negreira, que es a favor del Barça. Pues todo esto, cuando tú tienes a Gil Manzano, si tú lo utilizas como arma arrojadiza, al final te estás tirando piedras contra tu propio tejado, porque es lo que decimos los demás. Entonces, si tú al Madrid siempre le vas poniendo árbitros cuyo porcentaje de victorias es muy inferior con respecto a otros, lo normal es que el Madrid pinche más partidos que si le pones árbitros cuyo… Esto, hablando de que los árbitros se equivocan, quiero decir, que no están comprados ni corrupción, sino que se equivocan. Entonces, que luego hay que ver los porcentajes, oye, que era un Madrid-Numancia, pues no es lo mismo árbitro de Madrid-Numancia que un Madrid-Barcelona, quiero decir, al final suma tres puntos, pero es distinto. Pero lo que voy a decir que no se dan cuenta es, coño, estáis descubriendo lo que nosotros decimos. Que si al Barça le ponen halcones, si al Madrid le ponen halcones y a los otros le ponen árbitros más amigables, lo normal es que el Barça sume más puntos que el Madrid. Claro. Es que no, al final, yo es que no quiero discutir, quiero decir, pero es que esto es así, milenias descubriendo el saldo arbitral. Está bien, me alegro, me alegro. Ves a Pavel aquí a la hora sacando las cuentas de los porcentajes y tal, dices, oye, a ver, no puedes tener tan poca vergüenza cuando precisamente esa casuística, lo que está haciendo es… Está hablando de la razón al juez Aguirre cuando habla de esa casuística de predilección por unos árbitros u otros en función de que cumplan con unos intereses o no. Entonces, sin embargo, luego le negáis. Bueno, en definitiva eso. Vamos a entrar ahora con las cuentas del Madrid que están saliendo estos días y hoy especialmente por todas las redes sociales, medios, con informaciones, bueno, pelín preocupantes. Vamos a empezar con esta última de hoy que habla de… Bueno, en principio, análisis general. Tampoco las has estudiado en profundidad, ¿no? Imagino. No, las tengo desde el viernes y la verdad es que con Adriana enferma y tal no he tenido mucho tiempo, pero las he visto un poco por encima. Hay que… Las tengo que ver más en profundidad para dar una… Hay cosas que me han resultado chocantes. Lo que he puesto sobre las plusvalías por traspaso me parece chocante. Chocante que puede ser un símbolo de debilidad. De lo que hemos criticado en el Barcelona, que era presupuestar ventas que no estaban hechas, pues ahora en Madrid ha presupuestado 70 millones en plusvalías con jugadores de la primera plantilla. Y a mí no me salen los números. De la primera plantilla se ha vendido Adriozola, que según me consta salió por lo que queda por amortizar. O sea, plusvalía cero. Cero. Salió Hazard Libre, salió Asensio Libre y me quedaba Enzema, que para mayoría salió libre. Ramón dice que se ingresan unos 5 millones, que me cuadra con la liquidación del presupuesto 22-23, que hay un más 5 millones. Entonces, no sé dónde están esos 70 millones. Creo que es una pregunta para los compromisarios. Vale, vale. Bueno, por un lado están 70 millones en ventas de primer equipo, has dicho. Luego hay 17 y pico correspondientes. No, 16 y pico, 16 y pico, pues son 70 y pico, y 16 y pico suman 87. Y hay 16 de cantera, que esas están ya conseguidas, con Antonio Blanco, Arribas y demás. Vale, que ya están detectados, digamos, de a quién corresponden. Pero hay esos 70 millones, porque ya decimos que lo de Benzema presumiblemente no es. Entonces, claro, la gente se está echando las manos a la cabeza en el sentido de que va a haber una venta o el club prevé una venta de un gran jugador. Esto sorprende, para empezar, ¿no? Sí, vamos. Yo llevo muchos años viendo las cuentas. Nunca diré que nunca el Madrid ha hecho esto, porque me puedo estar olvidando. Pero llevamos muchísimos años solo presupuestando las pluralidades prácticamente conseguidas durante el mercado de verano. De hecho, el año pasado se presupuestó en el 98 y teníamos entre Casemiro y algunos otros que había en cubo y tal. Estaríamos cerca de ahí, o 90 por lo menos. Y ahora, pues, tenemos 70 que, ya te digo, no me salen las cuentas. O se ha ingresado 70 millones por Benzema, que lo cual sería aplaudir. No saldría nadie. Que yo no me lo creo. O nos estamos tirando un triple. Y el problema de tirarse estos triples es que, a ver, tú estos 70 millones de ingresos los puedes conseguir aumentando los ingresos en otras líneas de negocio. Quiere decir, se pueden evitar las pérdidas. Pero puede ser que no. Te puede salir un año regular o cumplir simplemente el presupuesto, que ya serían las líneas de crecimiento que estaban en el 11% anual con respecto al año pasado. O sea, que ya es una subida grande. Y puede ser que solo cumplas el presupuesto y ya está. Entonces, te quedan 70 millones. Y claro. Que esos 70 millones hay que recibirlos antes del 30 de junio. Claro, antes del 30 de junio. Claro, tú decías que esto, lo del triple, es porque es un riesgo. Claro, tú quieres vender a un jugador y quieres ingresar 70 millones. Un jugador o varios, pero 70 millones. Pero claro, ese jugador te tiene que decir que sí. Yo lo llevo diciendo muchos años. Del Madrid solo se van los jugadores que se quieren ir. Entonces, tú puedes contar, no, pues mira, a Rodrigo le voy a vender por 100. Porque le haya llegado al Madrid una oferta del equipo X. No voy a citar ninguno. Y al Madrid, bueno, pues entre lo que queda por amortizar y no sé qué, venga, pues 70 de plus valiente. Pero si Rodrigo no quiere. Claro. Por citar, ¿eh? Quiero decir, anda que no ha habido casos de jugadores que no han salido porque no han querido salir. El mismo Río Foda del año pasado. Hazard, no hay que decir de Mariano. Del Madrid solo se van los jugadores que se quieren ir. Entonces, ahí hay un riesgo. O esto ya está conseguido de alguna manera, que en los hechos posteriores... Perdón, Tomás. Cuando dices que se ha conseguido, ¿te refieres a que ya esté pactada la venta? O que sea Benzema. O que sea Benzema. O que tengan pactada una venta. Es que si no, te has tirado un triple. Claro. Es que, quiere decir, presupuestar algo que no tienes es un riesgo. Hombre, tú puedes presupuestar algo que no tienes. Vamos a hablar de un dinero que no vamos a ganar en la vida, ¿no? Pero 20 millones de euros. Oye, pues 20 millones de euros tú te lo puedes jugar porque cualquier venta, incluso de cualquier canterano, no te puede dar esos 20 millones de plusvalía. Pero estamos hablando de 70. Ya, no sé si. Muy difícil de tapar una uva. Esto es lo que viene haciendo el Barcelona desde Bartomeu, desde hace cinco años. Lo que pasa es que, además, fue incrementando. Primero fueron 50, luego fueron 100, luego 120, luego acabaron en previsiones de 200 millones en venta de jugadores. Pero, claro, es una señal de que los números no te salen y tiras de, bueno, pues vender a un jugador porque no me salen los números. Claro, yo, ya tío, mira las cuentas por encima, pero en hechos posteriores, que es donde se suelen poner estas cosas, hechos posteriores al cierre de cuentas, que lo único que aparece son el traspaso de Guller, que son unos 26 millones, creo recordar, y ya está. Entonces, no hay, bueno, y la absorción del RSC este, que es el nuevo Real Madrid C, o sea, pues no lo sé, o es lo de Benzema. Ya lo digo, a mí me está ya pensado de Benzema, porque la información que la única que ha salido de que se ha ingresado algo es la de Ramón, que hablaba de una cantidad muy pequeña, cinco millones o algo así. Las otras decían que nada. Lo que cuadra es la liquidación del presupuesto, el presupuesto versus lo realmente conseguido, hay como cinco millones y algo, que puede ser. Y ya a partir de ahí ya es especular con que eso, con que cuenten con la venta de un jugador, lo que llamábamos la dolorosa, que tanto que la gente se fijaba que aquí está la dolorosa, aquí la tenéis. No, la... Claro, pero que sigue siendo el riesgo, quiero decir... Sí, 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 el poner que Benzema es un jugador que no te ha dicho que sí. Claro, porque te puede decir que no, es que te puede decir que no. Quiero decir, oye, pues por mucho que le lleve cualquier equipo, el que nuestros espectadores quieran poner, lo mismo el chico dice, pues no quiero salir. La otra es decir, oye, pues no va a ser Rodrigo. No va a ser Rodrigo o un solo jugador, van a ser varios. Pues más difícil me lo pone Dolores. Claro, más personas a convencer. Más personas a convencer. Entonces, no lo sé, yo, bueno, pues, lo que siempre digo, solo lo tienen que preguntar los compromisarios, porque si es un triple es mal negocio. Claro. Que digas, venga, va, voy a vender a Abraham, a Ceballos y a Lucas. Igual sacas esa cifra, igual. No, Lucas no, porque Lucas vence contrato. Vence, o sea, que tampoco Lucas. Pues vendí, no sé, pero claro, vende a vendí con las lesiones que tiene. No es fácil, sí que no es fácil. Por eso es un triple, es un triple. Por eso digo que esto es muy mala señal, esto es muy mala señal. Si de verdad es un triple, es muy mala señal. Oye, que lo mismo nos tenemos que bajar, o sea, quitar el sombrero y aplaudir, porque se han ingresado 70 millones por el semáforo y el Madrid no había dicho nada. Ni el sobrejuelas. Capaces son, eh, capaces son. Pero bueno, en todo caso, eso no está bien. Las cuentas tienen cosas positivas, como que, pues bueno, prevén unos ingresos brutales de 939,5 millones. Ordinarios. Ordinarios, ordinarios, a los que suman estos 87 millones. Sí, creo que en total eran 1026. O sea, el Madrid podría batir dos récords. Uno sería la primera institución, el primer club de fútbol, que supera los 900 millones de ingresos de facturación ordinaria, por el Madrid presupuestado 939. Y luego sería el primero que llega a 1026 millones sin extraordinarios de palanca. El Barcelona no lo consiguió precisamente así, vendiendo jugadores. Pero vendiendo jugadores, ordinarios no, no lo consiguió. Pero fue a 800 algo. Pero creo que no sé si vendiendo jugadores. ¿No pasó bien? 990. Vale, vale, vale. Ese fue el récord. O sea, quiero decir, al final las ventas de jugadores no dejan de ser ingresos extraordinarios. Porque en el fútbol lo tenemos más interiorizado. Porque, claro, si tú hablas de ordinarios, son ingresos y gastos. Si tú metes las amortizaciones, que es el coste anual que tú pagas o que tienes por los jugadores, tienes que meter las plusvalías. O lo sacas todo o lo sumas todo. Claro. Está más interiorizado que la plusvalía por traspaso de jugadores sea un ingreso ordinario, aunque realmente es un extraordinario. Nada, evidentemente es... A los mil. Ese dato de los mil dice poco porque lo de las ventas de jugadores es muy aleatorio y muy eventual. Con lo cual no es significativo lo de los 939 millones. Aquí ya lo tienes presupuestado, quiere decir. Tu presupuesto ha cuadrado con, no sé si son 6 millones, quiero recordar, 6 millones de beneficio neto después de impuestos, contando con esos 70 millones. Claro, claro. Es que son 6 millones de beneficios presupuestados, contando con las ventas de los 87 millones de ventas de jugadores. Con lo cual, ahí tienes un problema. Ahí tienes un desfase de ingresos, gastos ordinarios que no ha jugado. Ahora mismo ha de 70 millones para nuestras cuentas, que si Benzema, si ingresó algo por Benzema, en teoría estará puesto en la liquidación de la temporada 22-23, porque el comunicado fue a principios de junio o a mediados de junio, o sea, antes del cierre de cuentas, antes del cierre del ejercicio, perdón, que puede ser ese diferencial de más 5 millones con la liquidación. Es lo que hay. Y estas cosas no necesitan. Ya digo, sin entrar al detalle, hay una contención en el gasto salarial, pero se disparan todos el resto de costes. Es una tónica general, ¿no? Se ha visto en otros clubs. No sé a qué se debe esto, si es una dinámica general económica o estructural, o no, o es que somos nosotros. A falta de estudiarlo en detenimiento, incluido que dices que, por ejemplo, las amortizaciones ya crecen porque se empieza a utilizar el estadio. Tú piensas que dentro de las amortizaciones no solo están los jugadores, sino también están las infraestructuras. Mientras las amortizaciones por jugadores han bajado en 10 millones, con respecto a la 22-23, han aumentado la infraestructura. ¿Por qué? Porque se empieza a amortizar el nuevo Bernabéu. Y el club dice que para conseguir esos mayores ingresos vas a tener mayores gastos, que tiene un poco de sentido, tiene bastante sentido, porque tú ahora vas a empezar a abrir el Bernabéu 24-7, entonces los días que no tenías que abrir el Bernabéu, pues ahora los tienes que abrir, pues eso conlleva unos costes, ya sea de personal, ya sea de luz, ya sea de lo que sea. Así que se mantiene la contención en salarios, principalmente por la gente que ha salido, el jugador. Entiendo yo ya que con las renovaciones de los Militao Vinicius y Rodríguez, espero que sea esta semana, cuando ya anuncien la de estos jugadores, esta semana o las siguientes semanas, ya por fin, pues no tiene mucho sentido renovar a tu mejor jugador y no hacerlo público, quiero decir eso. Claro, claro, es absurdo. A mí eso me lo tienen que explicar, pero sí que el gasto, lo normal es que te vaya a aumentar, tú piensas que, por ejemplo, que el Madrid ha tenido cerrado parte del estadio el año pasado, esa parte, no gastas sobre esa parte, pero ahora vuelvo a abrir, vas a gastar, pero sí que creo que el Madrid tiene que meter un poco de tijera en que los gastos no se vayan para arriba. Por ejemplo, ha habido aumento de gasto en directivos, el club achaca la inflación, a los que leemos, a mí me ha subido el sueldo por la inflación, pero me ha subido el sueldo muy poquito, o sea que hay que controlar más el gasto. Si de verdad encima vamos a pedir ese préstamo de 370 millones, pues… Ahora vamos con eso, esa información, 370, dices, yo tengo aquí 390. Estudiadas para el lunes que vienen las cuentas y hablar en detalle contigo. Sí, ya que digo que dices 370, yo tengo entendido aquí que son 390 millones que va a pedir el Madrid en el mercado de deuda privada para pagar el Bernabé, 390 millones adicionales. Es una barbaridad. Ramón en su día informó de los 200 millones que el club le dijo que no, pues sí, ni siquiera eran 200, no eran 200 efectivamente, tenían razón en eso, eran casi 4, eran casi el doble. A ver, primero son 390 millones dólares, al cambio estando en 1,05, creo que ahora mismo en mercado, o 1,06, 1,05, son esos 370 millones más. 370, sí. Esto es una pregunta, o sea, de compromisario 1.0, o sea, ¿a qué se debe esto? Dime, el club no lo ha confirmado oficialmente, los únicos que han hablado de esto han sido Bloomberg, no suelen fallar en estas cosas, pero bueno, investigando un poco, pues me dicen que puede ser para amortizar préstamo ICO, que nos quedan 115 millones por pagar en tres años. 115. Y hay 200 de sobrecostes y... Vale, ¿y el resto? Pues el parking. Parking. Lo del parking que eran unos 100, ¿no? ¿Cambia? Unos 100 millones. unos 100 millones. Ahí sí que salían los números, ¿no? Que luego se te vaya a 110. Pero sí, podrían salir los números, si no te digo que no salgan los números. Pero que es una cosa que hay que explicar. Claro. Y sobre todo es una cosa que, oye, si tú ya estás viendo que vas a un uso de costes de 150 millones, y lo estás viendo en enero, ¿por qué esperar a octubre o a noviembre, en este caso, para pedir un nuevo préstamo? Muévete en enero con los tipos de interés un poco más bajos para conseguir una financiación más barata. Claro. Claro, que la gente te diga, ¿le vas a enseñar tú de números a Florentino? No, lo que pasa es que lo quieres entender, que no lo entiendes, que no se entiende y que te gustaría que hubiera una explicación, ¿no? Porque desde fuera no se entiende. No se entiende. O sea, quiero decir, tú te llegas, porque claro, el Madrid para, el club para pedir la autorización necesita pedir un préstamo superior al 20% del presupuesto ordinario. Si el presupuesto ordinario es un 940 millones, estamos hablando de tú ya mínimo vas a pedir un préstamo de 188 millones mínimo. joder, estas cosas yo creo que se deben de explicar muy bien, porque el socio sigue siendo el dueño del club y esto se tiene que explicar de cojones. ¿Sabes qué? Y si ya te vas a 300 y pico millones con más razón, que luego es fácil quiero decir, oye, pues mira, me he pasado sobre costes, 150 millones, amortizamos y con pendientes, 115, no sé qué, el bus parking, 100, total 370. Y luego ya que el compromisario decida si va para adelante o va para atrás, pero por lo menos explicarlo, que el año pasado, por ejemplo, los compromisarios no llegaron a preguntar nunca por la operación de CIS Street. no hubo ninguna pregunta. No puede ser porque no es bueno. Eso no puede ser. No es bueno para la entidad. No es bueno. No, y siempre me aparece alguno por Twitter, no, porque es que, claro, si preguntas, te echan y tal, bueno, pues que te echen. Que te echen, que te echen, a ver, pero que se vea el club, si realmente es así, que se vea la obligación, que se vea, pero al menos puede ser que no, pero la obligación es preguntar, eso, o sea, es básico. Oye, que luego el club te va a echar detrás, lo denuncia, pero tu obligación es preguntar y si no, limite, renuncia, como se llame a esto, y que entre otros que pregunte. Pero lo que no se puede es no preguntar. Claro. Bueno, lo del sobrecoste sí que se puede entender, o sea, no es que se pueda entender, la deriva de la economía ha sido esa, este topado de Barcelona que no tiene sobrecostes, pero, vale, pero yo digo, las otras partidas pues se tendrán que justificar. Lo que está claro, A ver, pero estos son tuiteros que han hecho sus suposiciones. O sea, te sale Season que siempre dicen que Simpson tiene, bueno, que tiene información y te dice esto, pero es como si lo digo yo, quiero decir, sin información de nada, sin el triple, claro, tiene que explicar el club, claro, Martino Pérez, José Ángel, el director financiero Esquerreira o el que sea, esto hay que explicar, claro. Claro, entonces, bueno, lo que está claro es que cuando se decía ah, se puede pagar a Bellingham ya en papel el mismo año, pues igual no, pues igual no, no se puede, la situación es más complicada que lo que parecía. Yo creo que sí, sí se puede, pero esto es lo que te explica, o al menos como yo lo entiendo a ella, me falta estudiarla por completo, es que el Madrid no va a gastar un euro en lo que no considere imprescindible o en lo que, por ejemplo, Kane, el caso de Kane, a mí me consta que en el Madrid gusta muchísimo Harry Kane, pero no estaban dispuestos a pagar 110 millones de euros como espera el propio que en Hanco Bras. porque no pueden, o sea, es que no, porque no pueden. No, no es que no puedan, sino que ellos hacen una valoración deportiva y económica. Claro, es que voy a corregir la matización, cuando digo no pueden me refiero a que el club no se lo puede permitir sin poner en riesgo su situación, es decir, si tú acometes ese tipo de operaciones y que no tienen en cuenta el equilibrio del club, pues al final del club se cae con la suma de estas acciones. No, no es, no, no es que ponga el riesgo el club, pero el club considera lo que puede pagar y lo que no puede pagar. Entonces, él considera el club, para mí acertadamente, que le da igual pagar 150 millones o 200 por Mbappé, porque es una inversión a mucho, a muy largo plazo y que puede tener un retorno, quiere decir, oye, tú en cual, si la cosa no te va bien con Mbappé, o sea, que marchas como un cristiano, ¿no? Oye, lo puedes vender y puedes recuperar, pero con Hurricane en el club entendían que más de 50, 60 millones no podían pagar porque es un jugador que no tiene retorno. Claro. No tiene, o sea, no tiene retorno económico. Económico, deportivo, por supuesto. Eso queda fuera de toda duda y lo dice uno, que es el que siempre ha dicho que Hurricane era el ideal para el Madrid. Para mí era que mejor encajaba también, sí, Pero, en el club consideraban que más de 50, 60 millones no podían pagar por Hurricane. ¿Por qué? Primero, porque no tiene retorno. Es un jugador que si no sale todo lo bien que debe de salir, luego lo vas a poner en el mercado y no vas a recuperar nada. Por cierto, el Bayern de Múnich no ha gastado 110 millones en Hurricane para agarrar la Bundesliga. El Bayern los ha gastado para volver a ser relevante en Europa. O sea, que si Hurricane se hincha a marcar goles pero en octavos de final de la Champions está fuera, cuidado. O sea, el Bayern de Múnich no se lo gasta pagar a la Bundesliga, que quede claro. Entonces, el Madrid valora eso. Aparte, el Madrid viene de haberse comido por lo menos 200 millones entre traspaso y salario de Hazard, otros 90 millones fácil por Jovic. No ha querido, no quiere correr ese riesgo. Con Mbappé lo ven mucho más claro. Habrá aquí en medio de Ollito Bajo pues yo prefiero pagar los 110 por Kane que no 200 por España. Sí, sí, sí. Claro, que económicamente parece que la... Me parece súper lícito. Sí, sí. Que la barbaridad de Mbappé tiene retorno, que vas a sacar ingresos para poder pagarla a largo plazo, que vas a ir rentable económicamente. Pero la cuestión es que ahora, pues eso, que el club tiene que vender a un jugador es por valor de 87 millones para no dar déficit. Entonces, esa es la realidad. Entonces, no puedes empezar a gastar en jugadores que no, que no, pues que no generen beneficio o que no gasten. Los que no consideras que no debes gastar. O sea, quiero decir, que a ti te aparece, por ejemplo, yo lo he dicho, creo aquí, varias veces, el Madrid se ha reunido bastantes veces con Lautaro, con los agentes de Lautaro. Por cierto, está que se sale, que se sale. Está que se sale, está que se sale. Y le pidieron a los agentes que lo sacaran barato. O eran capaces de dar al Madrid un precio que fuera por debajo de 100 millones. Y me parece normal. Entonces, el Madrid se va a meter acertada o equivocadamente. Recuerdo que esto son misiones de las personas. Es decir, yo para mí, por lo que decía, oye, a lo mejor me puede llegar Marcelino, al cual respeto mucho su opinión futbolística, y me diga, pues yo prefiero pagar 110 millones por Kane que 200 por Mbappé por esto, por esto y por esto. Y no le voy a quitar la razón. Pero el club considera, acercado equivocadamente, que merece más la pena pagar 200 por Mbappé que 110 por Harry Kane. Y no van a gastar un euro en un jugador en el que no crean. Vale. Eso lo tienen. Y siempre es una visión que le cuesta creer mucho, o sea, esto a la gente le cuesta entender, siempre es una visión medio plazista. Nunca es corto plazista. Vale. No digo que esta temporada la tiren o que quieran tirar una temporada concreta, pero ellos siempre miran el proyecto a medio plazo. Por finalizar, para precisar, para que la gente no se confunda, nos preocupa los números de esa desfase de ingresos y gastos ordinarios, nos preocupa esa venta de jugadores, esas plusvalías que no están justificadas, nos preocupa lo de los 390, 70 millones de deuda en mercado privado para pagar al Bernabéu adicional, pero, evidentemente, estamos, ahora vamos a escuchar a muchísimas cuentas en redes sociales y muchos medios de comunicación importantes, sigo importantes por el número de lectores o espectadores, decir que, bueno, que el madrista como el Barcelona, pues mira, igual que el Barcelona, estamos a años luz del Barcelona económicamente. No tiene nada que ver, nada que ver. Es como un huevo y una distraña. Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo, que mucha gente dice que al Barça no le pasa nada, o sea, que al final ficha, los inscribió y tal. El Barcelona no está para fichar al jugador como Benigno. No está. En esa carrera no está. No está en la carrera para fichar a Haaland y para fichar a Mbappé y para fichar a un grande de estos de 80, 70 millones para arriba no está. O sea, que ya está jodido. El Madrid, por ejemplo, me ha llegado durante este semana mucha gente, no, pues yo ya decía que la economía del Madrid no era tan buena y a uno le pregunté ¿pero en qué te vas? Quiero decir, a mí me gusta hablar de economía, del club y digo, ¿en qué te vas? No, porque esto, porque no ha fichado a Harrique. porque no fichen a un cromo determinado ya la cosa está mal o porque vayamos a pedir 370 millones de euros quiere decir que la economía del club está mal. No tiene nada que ver. Quiero decir, alguien sí me puede decir que eso es uno de mis miedos es que el Madrid con los dos préstamos anteriores iba a pagar una cuota de unas dos cuotas que sumaban 40 millones de euros al año. Ahora esta nueva cuota que sean otros 40 ya son 80 millones al año en préstamos. Esto quiere decir que el Madrid la proyección que tiene con Legend es que el nuevo Bernadero facture 150 millones extra. ¿Vale? Entonces, de esos 150 millones el 30% 45 son de Legend. Entonces, 150 menos 80 son 70 menos 45 son 25 millones. Estaríamos hablando que el neto del Madrid con este nuevo préstamo que es una cosa que hay que mirar es 25 millones más al año. Entonces, alguien se puede decir oye, ¿merece la pena este viaje con estas alforjas? No lo sé. Pero sí que el Madrid ahora tiene que tener mucho cuidado a qué interés firma este nuevo préstamo o a cuánto asciende la cuota la cuota porque al final si tú vas a estar pagando 80 70 90 millones en cuotas al año te estás obligando a que tu estadio te genere 150 millones más extra. Y esto no es unas cuotas que vas a pagar durante 4 o 5 años y luego te olvidas. Estos son 27 años de cuotas. O sea que esto hay que mirarlo y por eso es muy importante que el sábado 11 los compromisarios preguntes. Sí, sí. Es evidente que hay que estar ahí encima que se expliquen pero que la gente tampoco caiga en pánico que no es una situación como para para dar marxista. Así por encima la situación no baja de la excelencia la situación económica general he visto por encima seguimos en la excelencia pero sí que es cierto que el Madrid le está afectando la construcción del estadio como es normal como es normal entonces hay que tener mucho cuidado y presupuestar con cabeza y no meterse en riesgos o en líos que no puedas que tu boca no firme cheques que tu pelo no pueda pagar. Bueno Tomás pues muchas gracias por este sobreesfuerzo que has hecho hoy con la voz y nada pues que que hasta la próxima y el lunes que viene con mejor voz espero ya hablamos más detenidamente de las de las cuentas y de mi opinión porque luego será al siguiente sábado seis días después cuando la la asamblea la asamblea muy bien Tomás un abrazo hasta el lunes no es tanto que tengan que vender a un jugador como el hecho de que lo den por seguro en las cuentas para antes del 30 de junio está ya pactado con la asamblea con la asamblea